Volver a los 17 Tan frágil como un segundo Volver a sentir profundo Como un niño frente a Dios Eso es lo que siento yo En este instante fecundo Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí Mi paso retrocedido Cuando el de ustedes avanza El arco de las alianzas Ha penetrado en mi nido Con todos un colorido Se ha paseado por mis venas Y hasta la dura cadena Con que nos ata el destino Es como un diamante fino Que alumbra mi alma serena Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, 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 sí Lo que puede el sentimiento No lo ha podido el saber Ni el más alto proceder Ni el más ancho pensamiento Todo lo cambia el momento Brotando como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí El amor es torbellino De pureza original Hasta el feroz animal Susurra su dulce trino Retiene a los peregrinos Libera a los prisioneros El amor con sus esmeros Al viejo lo vuelve niño Y al malo solo el cariño Lo vuelve sabio y sincero Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como en el muro la piedra Como el musguito en la piedra Y sí, sí, sí De par en par la ventana Se abrió como por encanto Entró el amor con su manto Como una tibia mañana Al son de su bella diana Hizo brotar el jazmín Volando cual será fin Al cielo le puso aretes Y mis años en diecisiete Los convirtió el querugín Se va enredando, enredando Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Y va brotando, brotando Como el musguito en la piedra Como el musguito en la piedra Y va enredando, enredando Como el musguito en la piedra Gracias por ver el video.